... Ya está Excurcio sobre el terreno de juego con su casaca tradicional lo vemos también en la terna arbitral con un color verde fluvo encabezado por el árbitro del Cotejo que será Antonio Amato y aquí encabezado por Federico Carneiro aparece el conjunto Lujanero ya está el conjunto de la Basílica en el verde césped de la cancha de JJ Urquiza con la casaca tradicional con la remera blanca y la banda roja que le cruza el pecho ya está el Club Lujan va a arrancar el partido ya va a comenzar el juego de Lujanero En reloj marca 14-40 Lujan 0, Excurcio 0 se viene el tiro libre del Pulga Fre de cachetada que dieron a la derecha el centro pasado anticiparon ¡Gol! ¡Gol! de excursionistas movieron la pelota parada hacia la izquierda el centro pasado apareció de cabeza Luciano Moreira en 15 del primer tiempo arranca mal la historia para el conjunto de la ciudad Excurcio 1 Lujan 0 Luciano Moreira el autor del gol que solo apareció Moreira Luca por la banda derecha era la marca del Puche López claramente era la marca del Puche López arranca Chambi con espacio para recorrer va hacia el medio porque es zurdo ¡Chambi de zurdo al arco! directamente afuera en remate del zurdo el doble enganche no me gusta la creación del juego obviamente hace lo que puede obtiene la cuesta con Maldonado también que tiene buen pie pero Johnny Molina se pone el equipo al hombro mirá Molina con remate de zurda por arriba en remate de Jonathan Molina se espera Molina también el Puche que la peinaba en rebote no pueden controlar el remate de derecha de la cuesta otro rebote de derecha de la cuesta con la de espalda nuevamente otro rebote de cabeza al colo arriba la bajaba Agustín la corre Molina posición prohibida no tiene fracción en ataque infracción que favorece mejor dicho en ataque a Luján un agarrón cobró Antonio Amato yo no lo vi aquí no lo vi no se que cobró Amato la verdad que no vi la infracción un tiro libre muy cerca del área especial para Maldonado hubo agarrón cuando de la cuesta comenzó a correr el balón que había impactado de cabeza Martín Pérez Bianchi 45 de este primer tiempo mirá si llega el empate ahora Gustavito Caro que lindo que sería para pegarle esa pelota que está a 5 centímetros 10 centímetros de la línea del área de excursio para darle Maldonado con su botín zurdo el arquero que arma la barrera para custodiar el palo derecho le va a dar Adrián Maldonado el 10 de Luján todo excursio en su área defendiendo este balón le va a dar Maldonado al arco con su botín izquierdo va Maldonado al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Azo de Luján! apareció el 10 con una pegada maravillosa hermosa magnífica brillante estupenda impresionante la carición con su botín zurdo a los 45 de esta primera mitad y de qué manera lo empata el Lujanero con la número 10 Adrián Maldonado pone excursionista 1 Luján 1 va a arrancar el complemento aquí en JJ le cayó el rebote a Diego Jansi Jansi que le puede dar derecha el arco ¡Gol! Ruggiano López la jugaba Vicaria ya atento el cruce de Maxi Piquín de Pucho que de zurdo hacia el medio nunca para el medio el rebote le cayó a Jansi de zurda y se salvó Luján veremos si va Cansoñere va finalmente el zurdo Chambi el centro de zurda saque nada y ¡Gol! ¡Gol! de excursionistas apareció el 2 Darío Carpintero otra vez un centro de zurda que recorre todo el área Luján durmió lo aprovechó excursio ahora lo ganan por 2 a 1 por culpa de Darío Carpintero como le cuesta cada tiro libre cada centro al club Luján en defensa el segundo gol en el partido segundo gol de tiro libre increíble las marcas ¿dónde están? aquí el marcan la verdad que apareció muy solo pero muy solo el 2 por la banda derecha Darío Carpintero solito muy solo se viene ahora de la cuesta por izquierda la bajó con el pecho escapó de la cuesta sigue de la cuesta pisó la pelota el rebote para que la tenga para el centro de zurda de Maldonado la corre Escarnato puede ser el empate Escarnato la metió por arriba saque de arco se adelanta Carneiro el centro de Maldonado va para Escarnato que la peinó el rebote para que esté González el remate de zurda y el cruce junto de Carpintero la bajó bien Maldonado para que corra Carneiro la punteó fue de falta del pulga que estamos en estado y se va y se va el pulga según la tarjeta amarilla comentarista exactamente roja para el pulga el ex Luján una falta dura bien dura abajo frente a Carneiro para que va a impactar el centro de Maldonado de cabeza por arriba por arriba apenas el travesaño centro de zurda de González el rebote la va a sacar la pide Paula en el área le cae de González de zurda remate pide mano no le dan ni el loco te da una mano ahí en este instante el centro de Carneiro no se termina el centro de Feide para Escarato está el empate Escarato que la baja la cubre la quiere Maldonado con el centro de zurda sigue Maldonado el centro no al lado del palo lo tuvo Luján de cabeza pide en corner no le dan la pide Antonio Amato va a concluir esto va a pitar el ámbito del encuentro final en Loma Hermosa perdió Luján ganó Scurcio por 2 a 1 Scurcio a través de dos pelotas paradas lastimó a una defensa de Luján dubitativa que el conjunto de la basilica había llegado transitoriamente al empate con un golazo de Adrián Maldonado de Adrián Maldonado segundo de Adrián Maldonado ¡Gracias!